Tú quisiste estar, dijiste que quizá, que será tu destino Después de todo tu daño, hoy ni quieres regresar Y ser feliz conmigo Y tú no piensas que mi amor, por siempre te olvidas Y exigiste mi cariño De veras, lo siento, no podré, te volveré a enamorar De ti, todo es lo mismo Solo te debo vivir en tu amor, seré de mi cariño Y yo no puedo creer, porque yo te amo Y yo no puedo creer, que yo siempre sé, no puedo llorar Y yo no puedo creer, buscando mi cariño Diciéndome jamás, lograste olvidarme Y yo no puedo creer, que yo siempre sé, no puedo creer Y yo no puedo creer, que yo siempre sé, no puedo creer Y yo no puedo creer, que yo siempre sé, no puedo creer Y yo no puedo creer, que yo siempre sé, no puedo creer Y yo no puedo creer, que yo siempre sé, no puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!